Dios tiene el control de todo lo que a mí me pasa Por eso del enemigo no cojo amenaza Pon el puño arriba, el track cristiano está en la casa Siempre activo y revestido de su gracia, que lo que Estamos bendecidos, bendecidos Por lo de Juan 1, 12 de nuevo nacido Estamos bendecidos, bendecidos El flow de los 120 lo tenemos activo Estamos bendecidos, bendecidos Por lo de Juan 1, 12 de nuevo nacido Estamos bendecidos, bendecidos El flow de los 120 lo tenemos activo Unos de boca bendicen, pero en su cora maldicen Dicen que creen en Dios, pero no creen lo que Dios dice Él no miente ni se arrepiente y nunca se contradice Él no me bendice porque yo creo, no ves que yo creo porque él me bendice Quieren que hable de farra, que cante perreo con guitarra No quieren que yo diga lo que dice, pero no van a marcarme con su código de barra Mis barras llegarán de aquella promesa, tengo certeza En aquella zarra lo dicho con él, men Regresan el tema del Easy Parra Sin iPod, sin iPhone, sin iMac, pero en mi casa si hay pan No quiero los pasajeros, soy pasajero, pero de high class Hay paz, hay más, Cristo me dio la manera La bendición viene de arriba hacia abajo y se vive de dentro hacia afuera Toda una vida de fama, dinero, a cambio de paz, familia y por eso A mí no me vengan con eso, el peso del oro y la prenda no miden progreso Y que eso se puede ver y sentir, pero no medir lo mejor por venir Me sobra y abundancia escucha decir 100% real, no me voy a salir Serafines, Arcángel y Ángeles con la bendición de los cielos los tuve Un ejército a disposición para nunca volver y caer en donde estuve Reacción musical con enfoque global y alcanza la altura en las nubes No hay nada que temer, rayos forever, el King con su sangre me cubre Mi amigo, el odio se humilla, de triunfo y victoria cimbró la semilla El orgullo chapea con cuchilla, arrancamos los malos y no el enemigo nos pilla Todo el mundo parado de la silla, este rifle no falle nunca se casquilla Tranquilo mi bro, no vinimos a ofender, trajimos el don pa' sacarte la orilla Estamos bendecidos, bendecidos, por lo de Juan112 de nuevo nacido y ya Estamos bendecidos, bendecidos, el flow de los 120 lo tenemos activo y ya Estamos bendecidos, bendecidos, por lo de Juan112 de nuevo nacido y ya Estamos bendecidos, bendecidos, el flow de los 120 lo tenemos activo y ya Me golpearon con vara, me escupieron la cara, el diablo decía dispara Pero el Mesías que perdonara, que me escapara con esta semilla Me fuera a la calle y buscara en favela, también en pandillas Díguera la mara, que Dios nunca te desampara Dímelo Dom, Dom, no hay mayor galardón Que ser bandolero de enincuente y de repente encontrar perdón Ando con un batallón, hemos dos armas que don Ponte la orta, ya despierta que Cristo se acerque en la noche como un ladrón Subiendo niveles, volando muy alto, me siento tan far away Luego Dios me aterriza y me dice analiza, observa mi grey Leg game, no fame, sleeping away Tengo una promesa, sentarme en la mesa junto a mi rey Bendiciones de Dios de los cielos, tengo tantas que no las puedo contar Pero sus maravillas y que él es quien brilla rapeando lo voy a contar Me dijo hijo, yo te elijo, te bendigo y lo que te digo no puedes callar Por eso es que aunque mi lapicero no sea big rimando no sabe fallar Me vieron desmayar pero no para siempre mi Dios permitió que cayera Me sostuvo y estuvo a mi lado solamente pidiéndome que creyera Que la gloria postrera iba a ser mayor que no me desesperara Que Jesús es la para, el que las aguas se pare, las aguas se parara Nueva reforma como en el pulpito Lawson Yo ando en Dios, yo no ando en gente, díselo tú, mi Tell Jason Que dejen su aceite Johnson y Johnson, que sin Dios son Golden State Pero sin Curry, sin Durante y sin Clay Thompson Estamos bendecidos, bendecidos Por lo de Juan 1-12 de nuevo nacido y ya Estamos bendecidos, bendecidos El flow de los 120 lo tenemos activo y ya Estamos bendecidos, bendecidos Por lo de Juan 1-12 de nuevo nacido y ya Estamos bendecidos, bendecidos El flow de los 120 lo tenemos activo y ya Ah, Bendecido Remix, internacional, ah, Colombia 3H en la zona, Colombia in the Holy House Cuba, Cata Bro, Geniel, estamos bendecidos Venezuela, desde la insana escuela, Cap Metric, Sol y Marvel 2020 Irán Caribe, que aquí en el sur también le metemos, que este coro no miente República Dominicana, World, Solité O'Glory Gracias por ver el video